A diario recibimos diferentes tipos de billetes, como por ejemplo el de 10 soles, el de 20, el de 50, el de 100 y el de Santa Rosita de Lima. Pero nosotros como peruanos nos damos el tiempo suficiente para averiguar que personajes están plasmados en ellos, así es que Soli por favor, vamos a averiguarlo. ¿Usted todos los días lleva billetes de 20, 10 soles, verdad? Claro, todos los días, claro. ¿Pero usted se da el tiempo suficiente de averiguar qué billetes están plasmados en ellos? No, realmente no me he dado cuenta en eso, en los billetes, como que llevan planeado o algo nada más de eso. Ya maestro, mira, yo le voy a regalar aunque sea un sol para el pasaje, pero si solo usted me dice, ¿qué personaje está plasmado en el billete de 10 soles? Una pregunta fácil, ¿quién es el personaje que está plasmado en el billete de 200 soles? Milagrosa. ¿Santa Rosa? Madre, madre, como dice que no sabe. Ahora, el de 50 lucas, madre. No, 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 no sé, quién será. ¿El de 10 soles? Peor. Aviador, madre. ¿Por qué choice? Cielos. ¿Por qué choice? Queremos saber si usted conoce a este personaje, al de 10 soles. Disculpe, que ya no veo. Ah, ya, el de 10 soles. No veo, sí, no veo, estoy mal de la vista. ¿Pero se acuerda del billete de 50 soles? No más, ahí lo veo, por eso a mí me han engañado ya con 10 soles, 20 soles. ¿Qué iba a hacer ya con eso? ¿Tú sabes qué personaje, por ejemplo, está plasmado en este billete? Avedardo Quiñones. Bueno, aplauso, por favor, aplauso. Mira, por ese mérito, usted es el primero que me ha respondido bien, aunque sea por el pasaje, Luca. Hola, bien, mano. Ya. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya, el de 20, Luca, maestro. El 20 creo que es Echenique, ¿no? Echenique. No, ¿no se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? El de 20 soles, un apellido así, parecido. Fue un catedrático. Barrechea. ¿Nombre? No recuerdo el nombre. ¿Ese con R? Raúl. Ah, ya, listo. Don Luca, ya, maestro. Entonces, aunque esta sí la va a hacer gratis, ya. Esta, con esta ya no la pago, pero al menos sepa usted que conoce al personaje. 50 Luquitas. Ya, fue escritor. Valdemar. ¿Su nombre? Abraham. Ah, felicitaciones. El de 50 Luquitas. Fue un escritor, muy conocido. Hasta, ¿te han enseñado en colegio? ¿De la escuela? Ricardo Palo. Ah, no. Está por ahí, era su colega. Escribió la obra El Caballero. De los, de los años. Algo anda mal. Mi querido Loquito Julio, como tú has podido apreciar, muchos peruanos desconocemos qué personajes están plasmados en estos billetes. Me vas a disculpar a Abraham Valderomar, que lo confundieron como Ricardo Palma. Me vas a disculpar Raúl Porra Barnechea, que lo confundieron con Echenique. Pero, en fin, así es que, amigos, por favor, hay que indagar, hay que saber quiénes fueron nuestros personajes históricos que marcaron historia. Bueno, Soli, tú supongo que habrás aprendido quién está plasmado en el billete de 100 soles, ¿verdad? Muy bien, tienes un premio. Bueno, amigos, conmigo será una próxima ocasión. Así es que, chao.